A lo largo de 16 años, el Centro de Desarrollo de Proyectos de la Fuerza Aérea, CEDEP, se ha posicionado como una de las unidades militares más adelantadas en el área de investigación y desarrollo tecnológico. En alianza con CONCITEC, ha creado tres aviones no tripulados, utilizando tecnología propia. Son sistemas aéreos que no llevan tripulación a bordo, con lo cual estamos eliminando la posibilidad de pérdida de vías humanas durante el cumplimiento de una operación aérea. La estructura de estas aeronaves está hecha de fiebre de vidrio reforzada con carbón, que es importada de los Estados Unidos. Lleva a bordo diversos sensores cuya información es grabada y transmitida a tierra en tiempo real. Una computadora controla el vuelo. Cada uno de estos puntos representa una coordenada, un rumbo, por donde el sistema va a volar. Como ustedes pueden ver, los puntos son actualizables en tiempo real. Una ventaja importante de este sistema está en el ahorro de los costos operativos. Normalmente utilizamos alguna aeronave tipo un helicóptero, un avión para hacer una vigilancia aérea. Tenemos que los costos operativos bordean el orden de los miles de dólares por hora. Acá tenemos que con el valor de un galón de gasolina de 95 octanos, podemos volar durante una hora. Los vehículos aéreos no tripulados se utilizan en operaciones militares, como misiones de inteligencia, búsqueda y reconocimiento. Pero además tienen aplicaciones en el ámbito civil, para el seguimiento de desastres naturales, entre otros. Hemos hecho la prueba hacia el mar. Hemos visto cardúmens, por ejemplo, que puede ser utilizado para el área civil. También lo hemos utilizado en las costas de Lima, porque este avión lo hemos hecho volar por Chilca. Y hemos podido ver en la época de verano, por ejemplo, todo el desarrollo de los procesos de salvamento, por ejemplo, a personas que se encontraban disfrutando de las playas. El Kinde, nombre quechua que traducido al español significa colibrí, es la última creación del personal de la Fuerza Aérea. Es el sistema más grande que se ha desarrollado a la fecha. Tiene una capacidad de carga útil de 15 kilos, una altitud máxima de vuelo de 5.000 metros, una velocidad de crucero de 140 kilómetros por hora y puede despegar en alrededor de 100 metros. La Fuerza Aérea ya está pensando en masificar el uso de estos vehículos y ponerlos al servicio de los gobiernos regionales y locales. La idea es, ya no en un plazo muy largo, sino en un plazo corto, poder instalar una fábrica para la producción en serie de estos UABs. Ya estamos haciendo coordinaciones con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos conversando con ellos para ver la posibilidad de que nos puedan apoyar con el financiamiento de esta planta. Se prevé que en los próximos 10 años, el 30% de la aviación en el mundo utilizará estos vehículos no tripulados. Imagínense un plan de seguridad ciudadana, con estas naves vigilándose del cielo, la ciudad de Lima.